¿Sí? Oh, disculpe, creo que me equivoqué de casa. No, no se equivocó, amigo. Tenemos suerte. Hoy es nuestro día de caridad y aquí tenemos a un vagabundo. Venga, hermano, vamos a bañarlo y alimentarlo. Oiga, momento. Papá, ¿puedo lavarle yo los pies al señor? No, le toca a mami. Ay, no es justo. Gracias por el traje. Y si un día no tiene dónde dormir, Maud y yo tenemos un gran sofá. Somos soldados cristianos marchando a la guerra. ¡Ay, ya están encantando esos tontos que ir a ser sordo! ¿Qué voy a decir? ¿Es el hombre que me arruinó? Y por otro lado, es mi familia. Son emociones conflictivas. ¿Cómo las expresaré? ¿Eberto? ¡Tío Alberto! ¡Barlisa! ¡Cuánto gusto me da verlos! No te dio gusto verme a mí. Perdona, Homero, pero sigo molesto contigo. Veo tu rostro y me dan ganas de golpearte en la boca. Mientras estés aquí, podrías golpearme en el trasero. Voy a intentarlo, pero no prometo nada. No.